Cuatro años de amor, cortesimos los dos, a la fin de salvación no tuvimos los dos. Me dijiste que te esperé en el podre de la mar, te esperé y no me vistes, yo me metí a llorar. Cuatro años de amor, cortesimos los dos. A la fin de salvación no tuvimos los dos. Háblame conforme hablas, no sos ella de engañar, y si es por la tu mamá yo la haría aceptar. Cuatro años de amor, cortesimos los dos. A la fin de salvación no tuvimos los dos. No me espanto de mi mamá, ni menos de mi papá, me espanto de ti querido, no me vistes engañar. Cuatro años de amor, cortesimos los dos. Cuatro años de amor, cortesimos los dos. Cuatro años de amor, cortesimos los dos.